Vamos a ver, el demáforo en rojo, y empieza la carrera, vamos a ver, sale bastante bien Borja Zazu, ¿eh? Sí, yo estoy controlando el centro de la carrera, más o menos, para ver si hay toques o no. Yo estoy esperando en el momento en el que me actualice la lista de pilotos. La primera curva, parece que la ha pasado todo el mundo bien. Sí, Derek Isabel, Francisco Díaz, Albelardo Rodríguez García y Tomás Banco, llegan a la punta, cuatro en paralelo, increíble, primera vuelta de la carrera. Uy, 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 mira que straightway, toque, 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 pero sin problema, ¿eh? Han sobrevivido. Bueno, pero tengo entendido que el Skippy es muy de papel, ¿no? Y con este coche sin alerón delantero es... pierde mucha punta. Bueno, Dani Martínez, que oye, Dani Martínez, estoy viendo que pasó aquí algo, acuérdate del piloto que te acabo de decir, luego vamos a ver si lo podemos recuperar, y vamos a ir a ver cómo están las cosas un poco por delante, poner justo detrás a una décima a su compañero, Christopher Romero, que le está haciendo ahora... Sí, se están jugando un poco con el rebujo, pero viene por detrás José Lacalle, ¿eh? Ojo con José Lacalle, que se puede aprovechar de esto, ¿eh? Sí, mira, mira por el exterior, ¿eh? Se enhecha ya, José Lacalle. Mira cómo ataca por el exterior, eh... Uy, muy cerca, casi se toca, ¿eh? Casi se toca para el piloto de la gente, claro. Se abrió demasiado aquí ahora, ¿eh? José, tenemos un cuatro en paralelo entrando a la curva de Véquez en posición diez, once, doce, trece y catorce, ¿eh? Estos pilotos han entrado a partir de la diez, cuatro en paralelo en Véquez, ¿eh? O sea, como decías tú, los DT-17, Piñolori fue en el toque ese, se vio involucrado ahí en el toque ese que vimos al principio, claro. Uy, y José Lacalle, que ataca al piloto Gorta de AGT... Mira, 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 uy, se tocaron, ¿eh? No, 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 se tocaron, mira. Yo creo que le tuvo que quedar afectado el... Mira, sí, tiene el alerón doblado. Sí, sí, el alerón se tocó y se fue fuera. A ver si se tira Víctor por el interior y no consigue pasar a ver. Uy. no 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 mira 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 como decir bien se defiende pero con muñas y dientes se mira 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 sirven en paralelo ojo pero ojo con derecha e mira mira derecha por el interior y está en paralelo con Borca, eh. Ahora tiene toda la ventaja, Borcao. Mira, mira, eh. Bueno, pero ahora tiene todo el rebufo, Teri. Ah, sí, lo pasas por ahí atrás. Pero puedes ir cerca, eh. Mira, ahora con 4, va a Víctor Prieto que sale ya. Mira, ahí tú prate. David Peña, David Peña. Mira, mira. Segunda posición para David Peña, eh. Ojo, David Peña, segunda posición. Hizo una parada de 8,8. Final de carrera. Primera posición por el momento para este hombre, para el señor Zazu de simulación Racing. Ahí lo vemos cómo va a pasar por línea de meta. Bueno, pues primera posición para él. Segunda posición para David Peña. Tercera para Christopher Romero. Cuarta posición para Alejandro. ¿Cuál es la foto? ¿Cuál es la foto? ¿Cuál será la foto? Gracias.